Hola, buenas, bienvenidos a Glir. Somos Eirin81, Glow9. ¿Y con qué estamos hoy, Eirin? Pues hoy estamos con el juego Villagers of the Oak Dell de Two Acorns Games. Le vamos a explicar qué es lo que trae este print and play, cómo se juega y cuántas variantes tiene, que mola un mogollón. Así que... ¡Vamos allá! ¡Hasta la próxima! Sí, porque vamos a tener que gestionar bastantes cosillas dentro de nuestra hoja de dibujo, y cuidado, que... Hoja de jugador, va bien, ¿no? Sí, tabla de jugador. Vas a dibujar, pero es hoja de jugador. Sí, no sé cómo... Y le hemos dado bastantes partidas, eso es la verdad. Nos tiene enganchadas. Y nos ha gustado muchísimo. Lo que hemos hecho, como es un print and play, lo hemos impreso, algunas cosas las hemos plastificado, otras las hemos metido en fundas, pero que vosotros después con vuestra creatividad podéis hacerlo de diferentes maneras. Os vamos a enseñar lo que traería el juego base y algunas expansiones, que es todo eso, todo ese material, y después vemos cómo se juega. Pues básicamente lo que tenemos en el juego es... Es la hoja de jugador, tenemos otra hoja que es de dados, es así como un rondel, tenemos una serie de cartas, ¿vale? De objetivos también. Evidentemente, el reglamento. En español, bueno, hay en los diferentes idiomas, pero te lo puedes imprimir. Y luego te mandan a mayores lo que comentaba Irene, que es una hoja donde tienes el plano de la caja más soportada para que te la hagas a ti misma. Efectivamente. Y después tenemos el modo, digamos, expansión o modos extra, que serían los escenarios de las estaciones, verano, otoño, invierno, que tenemos también el reglamento para cada una de ellas, que cambian cosillas, tenemos también una campaña y tenemos una hoja de campaña, ¿vale? Que tiene diferentes objetivos para hacer la campaña. Que la campaña la puedes hacer solitario y yo creo que la puedes hacer multifugado. No la hemos probado, pero por lo visto sí que se puede, porque además cada uno está haciendo sus gestiones. A mayores tendríamos que añadir... Bueno, comentar que también tendríamos una nueva hoja de dados, ¿vale? Para la campaña. Exacto. Que se llama parecida esta, pero... Exacto. Y después tendríamos que tener nosotros cuatro dados, que serían... Bueno, uno tiene que ser negro, ¿vale? Pero bueno, tenemos un morado, amarillo, verde y blanco. Aunque si tienes todos de un solo color, te dan una opción para que puedas gestionarlo sin tener que comerte mucho la cabeza. Y también tenemos que añadir un peón o un hiper, lo que quieras, por cada jugador. Y obviamente algo para escribir. Sí. Si no plastificas son rotuladores y así... Si no, pues imprimes. Pero bueno, plastificado siempre es bien. ¿Vale? Vamos a comentar, antes de empezar a explicar cómo se juega, que es bastante sencillito, vamos a explicar un poco las hojas que tenemos o los elementos que tenemos, ¿vale? Tenemos la hoja de jugador, que la tenemos... Es como un poblado, ¿vale? En la parte superior tenemos las rondas, que iremos tachando por ahí. Y hay algunas rondas que también tienen... Bueno, unas entre rondas que tienen como unas banderitas, que eso produciremos cosas, ¿vale? Arriba, a su lado, hay unas espadas, que son los enemigos, que iremos tachando si vienen enemigos. Ya veremos cómo vienen y demás. Y debajo de ellas hay soldados que podemos proteger... Caballeros. Bueno, eso. Caballeros que pueden protegernos de los enemigos o de armosolo. Que esas cositas que hay abajo son como oro, ¿vale? A ambos lados del mapa tenemos edificios. Ves que a unos nos piden banderitas, a otros nos piden madera. Y las banderitas las piden de diferentes colores, según el color del edificio. ¿Vale? Y nos van a producir cosas. Algunos nos producen al momento, otros nos producen cada vez que consigamos algo. Por ejemplo, el tercero, cada vez que consigamos una madera, nos vamos a poder coger dos. Una madera del rondel, que ya veremos, ¿vale? Otros nos dan beneficios limitados. Otros, que son los que tienen las banderitas, nos dan beneficios que conseguiremos a la hora de producir con la bandera roja, que está ahí arriba. ¿Vale? Luego, aquí justo al lado, a la izquierda, al lado de los edificios, tenemos las fronteras. Y cada vez que marquemos una de ellas, pues iremos marcando la frontera y además nos darán beneficios. Oro, oro. Y después en el tercero, por ejemplo, podemos elegir entre ciudadano, aldeano, mina e itinerario. ¿Vale? Bien. Abajo de eso tenemos como un pico, que es la mina. Aquí en la mina vamos a poder ir minando, empezando desde las flechitas que hay arriba, y después minando zonas adyacentes, ir minando y consiguiendo recursos. Además de recursos de oro, que eso veremos cómo se consiguen cuando consigamos tachar el rombito que hay ahí. ¿Vale? Además después nos darán puntos y conseguimos líneas o filas o columnas. ¿Vale? Ya lo marca ahí, en la fila te dan dos puntos y demás. Bien. Al lado de la mina tenemos el oro, nuestro tesoro de la aldea. ¿No? Iremos marcando cada lingote por ahí y cuando lleguemos a los puntitos, cuando tachamos un puntito, nos va a dar un recurso. Podemos coger un recurso. O un itinerario, o una acción de mina, o un aldeano, o una madera. ¿Vale? Y en la zona izquierda, aquí tenemos... Perdón, derecha. Tenemos también todos los edificios. Hay diferentes edificios, diferentes colores. ¿Vale? En la... Debajo de los caballeros tenemos trabajadores. ¿Vale? Que nos van a ir dando recursos. Esto lo veremos según... Además lo ponen ahí según lo vayamos cogiendo en el rondel y demás. En una determinada fase de la ronda, pues iremos poniendo ahí recursos que nos irán dando cada vez que lleguemos, pues elementos, poder desbloquear minas y demás. Bien, y luego tenemos la parte central, que es donde está el castillo y los itinerarios. ¿Vale? Que si llegamos, por ejemplo, a una bandera de un color, podemos marcarla en algún edificio. Si esta es bandera verde, pues marcaremos el edificio verde, la tacharemos para ir consiguiendo desbloquearlo. ¿Vale? También puede dar madera, también puede dar pico. Y en el medio hay como unas zonas, ¿vale? Que si rodeamos toda esa zona con un itinerario, podremos conseguir activar uno de los aldeanos de un determinado recurso que hay ahí al lado del castillo. ¿Vale? Bueno, y la parte de abajo tenemos para poner el nombre y puntuaciones finales, que conseguiremos si conseguimos puntuaciones de los cuatro torres, creo que se llaman, de vigilancia, que son las marrones, que dan puntuación al final de la partida. Después de las cartas de objetivo, que ahora veremos, que hay A, B, C, D, de las puntuaciones de la mina, según las líneas y demás, de lo que nos den los trabajadores del castillo, que según en la fila que tengamos toda cubierta, abajo hay unas puntuaciones, para que tengamos más adelantada, toda cubierta, pues nos dará puntos. Y restaremos los puntos de los enemigos, porque si no tenemos bloqueadas las espadas con un caballero, pues nos restarán puntos. Y el total será la puntuación, ¿qué es lo que tenemos que conseguir? Es tener la máxima puntuación. Y los objetivos los tendríamos por aquí. Hay cuatro objetivos de cada letra, A, B, C, D. Tenemos, por ejemplo, en los de la A, es conseguir, por ejemplo, los tres edificios negros, pues tendríamos por aquí, o los verdes, o los blancos, o los amarillos. El primero que lo consiga se lleva nueve puntos, el siguiente se lleva cinco puntos. Y ya se da la vuelta a la hoja. Pues en el B, tenemos conseguir recorridos, pues de la bandera con un puntito, verde con un puntito blanco, hasta la bandera blanca con un puntito blanco. Pues tendríamos que hacer todo el recorrido. Y hay diferentes recorridos. Y después del C, puede ser, se cogerá uno de cada, por cierto, pues que tengas ocho caballeros, o que hayas picado y conseguido las cinco maderas de la mina, que hayas conseguido seis de la frontera, o cinco itinerarios de la mina. Correcto. Vale. Bien, ¿y cómo se consigue todo esto? Pues con la hoja de dados. La hoja de dados, veis que está dividida en verde, amarillo, blanco, bueno, y negro, ¿vale? Y unos dados. Además hay diferentes numeraciones y diferentes símbolos. Y la de dados está dividida también en tres zonas. Una zona más este, bueno, cuatro zonas. Está en la zona de los dados, que se pondrá el dado que sea, una de recursos, otra de recursos, y una de, que es como de activación de los trabajadores del castillo. ¿Vale? Bien. Y dijimos que son once rondas y cada ronda se divide en seis fases. ¿Vale? Algunas es opcional, pero son seis fases. Lo primero de todo, pondremos el nombre en nuestro mapa, ¿no? Y marcaremos primeramente ya, antes de empezar, la ronda. Ronda uno. Primero es marcar la ronda. La segunda cosa que hay que hacer es lanzar los dados. ¿Vale? Y los colocamos en sus zonas respectivas. ¿Vale? Bien. Y a partir de aquí, tenemos que mirar, si hay algún dado que tenga, que esa sería la tercera fase ya, si hay algún dado que tenga un uno, es decir, los que están aquí en rojito con las espadas, tendríamos que marcar... Mira, por ejemplo, por ejemplo, pusiéramos el blanco. Esto es opcional, si no hay unos, ya nos hace este paso. Tendríamos que tachar una espada, ¿vale? Porque es un enemigo. ¿Vale? La siguiente acción que sería, o la siguiente fase sería la de producción. ¿Vale? En este caso tenemos que coger, cada uno va a coger su peón, o su miper, o lo que quiera, y va a elegir uno de los dados. Podemos elegir todos el mismo, o lo que sea, ¿vale? Y va a seleccionar uno de los dados. Por ejemplo, yo voy a seleccionar este, el verde, ¿no? Y otro jugador selecciona otro, lo que sea. Bien. Entonces, la producción va a ser, partiendo de afuera hacia adentro, yo voy a ir consiguiendo los recursos. El primero que voy a conseguir es un aldeano. Este aldeano lo puedo utilizar, lo marcaré en mi tablero, lo puedo utilizar para conseguir un caballero, ¿vale? Que en este caso, por ejemplo, si lo pongo, bloquearía a la espada que ya está, entonces no me restaría puntos, aquí por cada espada no va a restar puntos, o si no hay espada aún, si imaginaos que no hubiese espada, pues lo que me va a dar el caballero va a ser oro, que lo marcaré en la zona de oro. Esto va mucho de combos, también es importante. Otra cosa que puedo hacer con el caballero, o sea, solo voy a poder utilizar una vez, pero voy a dar las soluciones que hay, es marcarlo como un trabajador del castillo, y lo puedo poner en cualquiera de estas zonas. Ya tenemos uno por defecto al inicio, ¿vale? Pero yo puedo marcarlo uno, pues mira, voy a marcar un trabajador, está un poco aquí de jugar, marcar este trabajador. No quiero el soldado, y quiero tenerlo ahí, ¿vale? Pues marcaría ese trabajador, que después ya veremos para qué nos sirve, que puede ser muy útil. Vale, pues esto es lo que vamos a hacer con los aldeanos. Seguiríamos. ¿Qué nos da este segundo nivel? Digamos, madera. Bien, ¿la madera para qué la puedo utilizar? Pues la madera la puedo utilizar para marcar una frontera, ¿vale? Y me daría un oro que marcaría aquí. Puedo utilizarla para cualquier edificio, los que tenemos por aquí. ¿Veis que todos los edificios necesitan madera? Pues podría marcarlo aquí, marcarlo aquí, o donde yo, a mí me interese ponerlo, ¿vale? Y básicamente eso sería la madera, colocarla, o en, perdón, o para las fronteras, o para los edificios, ¿vale? Y luego tendríamos la fase 5, que sería... Entrega de recursos al castillo. Exacto. Tenemos que mirar en qué zona, en qué cuadrante de la zona de dados hemos puesto nuestro peón, ¿vale? Yo lo he puesto en el verde. Entonces, yo tendré que marcar la entrega de recursos al castillo, se marca en esta zona de aquí. Como solo tengo un señor, solo marcaría un recurso, ¿vale? Pero si imaginaos, que yo en vez de haber puesto aquí al aldeano, lo pongo aquí, en esta entrega de recursos, pondré tantos como trabajadores tengan. Y dos podría poner, dos. Si tengo que tachar, por ejemplo, el siguiente, pues ya me llevaría la banderita. Y si tacho este rombo de aquí, podré activar una de estas zonas de la mina para poder acceder al oro, ¿vale? Que bueno, tengo esto por aquí, que está un poco pintado de antes, pero vale. Bien. Y por último, la sexta, digamos, fase, solo se hace cuando está la banderita roja. Es decir, después de la ronda 4, después de la ronda 6, después de la ronda 8, de la 10 y de la 11. Que sería... Que es la activación de talleres. Exacto. ¿Qué sería? Si tengo completados estos talleres, cuando completas uno, pues le marcas aquí. Está echada la de esto, esto y esto, y esto. Vale. Pues llego a esa zona y activaría ese taller si lo tengo hecho. ¿Y entonces qué me dará? Pues me da tres oros que marcaría en la zona. ¿Vale? ¿Veis que todo esto nos puede dar muchos combos? ¿Vale? Porque me da oro, yo llego a la hora aquí, con este puntito puedo conseguir un itinerario, después puedo conseguir una mina, voy a la mina y consigo una madera y hago otro combo, ¿no? Porque además, con este combo, a lo mejor yo puedo conseguir, con este, perdón, con este edificio, este taller que se llama, puedo conseguir algún recurso que me haga activar otro taller, o sea, completar otro taller. Entonces poder activarlo también en esa ronda, si lo consigo activar. ¿Vale? Y me falta una cosilla por comentar. Bueno, hay más elementos, como veis, hay maderas, hay aldeanos, hay mina y hay dinerarios. Vale, vamos a ver qué es la mina. La mina, lo que hace es que tú puedes ir a la zona de mina y puedes tachar uno de los cuadritos que hay aquí. Tú puedes empezar en cualquiera de estos tres, para hacia abajo, y después ya puedes ir poniendo según adyacente, octogonalmente. Pues digo, pues yo empiezo aquí y me llevo una madera. Con esa madera voy a marcar en un edificio, por ejemplo este, ¿no? Vale, y ya está. En las siguientes veces que haga mina, pues puedo ponerlo aquí o puedo ponerlo aquí, iremos haciendo. Y ya, como os dije antes, si conseguimos toda la línea, pues nos va a dar estos puntos, o si conseguimos toda esta línea, nos va a dar tales puntos. Y para poder acceder a este de oro, lo que tenemos que conseguir es llegar a las zonas de los rombos y una vez que lo tenga desbloqueado, después ya podré acceder a este de aquí. ¿Vale? Eso sería la mina. Y los itinerarios, como podréis comprender, pues es hacer un itinerario. Partiendo desde el castillo, pues con un itinerario puedo ir de aquí a aquí. Y me llevo la bandera, en este caso, y la marcaría. Bandera verde, marco bandera verde. Si, por ejemplo, sigo avanzando y tengo un... ¿Con madera? Otra, bueno, sigo avanzando no, solo puedo hacer un itinerario cada vez, pero bueno, podría ser que a lo mejor por alguna cosa o en siguientes rondas puedo conseguirlo. Si llego aquí, pues me llevo una madera que podré utilizar en tal... Si llego al... Al pico. Al pico, puedo hacer el pico, ¿vale? Imaginaos que ya he avanzado la partida y estoy aquí, he conseguido esto, he conseguido esto y cierro esta zona. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Al cerrar... Uy, esto no va... Igual, lo vas a pintar ahora. Lo voy a pintar ahora, pero bueno, para que se vea. Una vez que cierro toda una zona, lo marco y puedo activar una de las zonas de recursos. Hombre, me interesaría, por ejemplo, el verde, que tengo dos. Solo activarlo, no añades al deano. Entonces, activaría esta, marcaría aquí, que son dos, y me llevaría la maderita que podría poner en otro sitio. Como he dicho, muchas cosas, muchos... muchos combos. ¿Vale? Y bueno, y veis que hay diferentes banderitas que iremos activando según cada zona. Las banderas naranjas, que son las que nos dan puntos al final de la partida, están bastante alejadas. Pero no quiere decir que tú tengas que hacer esta para ponerla aquí. ¿Vale? Puedes hacer esta y marcar esta de aquí. Eso depende de cómo lo veas. Y lo que dijimos, cada vez que vayamos consiguiendo los objetivos, lo vamos marcando y mostrando. Al final de la ronda 11, pues, se miran los puntos y, bueno, después de la ronda 11 y de activar los talleres que sean. Activamos los talleres estos, que son de último, bueno, de final de partida, y quien tenga más puntos, pues, se lleva la victoria. Pues esto es Villagers of the Order, un juego que, como habéis visto, te tiene, o sea, te atrapa en el sentido de que tienes que combinar muy bien. Igual la primera partida es un poco toma de contacto, porque es verdad que, hasta que empiezas a pillar todos los combos que tienes que hacer, o cuáles son tus estrategias para ir tirando, pues yo prefiero puntuar en esto, o si me concentro un poco en los caballeros, cosa que yo hago bastante. Voy aumentando el problema de... O también los objetivos. Sí, sí, claro. Pero, bueno, claro, es que, a ver, tiene muchas cosas que tienes que ponerte ahí, pero es verdad que presta mucho, o sea, es un juego que, bueno, hemos dicho que dura unos 30 minutos, depende de cuánto... te debes para gestionar, pero sí que es verdad que no cae solo una partida. Si tienes un poco de tiempo, acaban cayendo varias, porque es muy adictivo. Tiene ese punto, ese punto euro de gestión que la verdad que está muy chulo. Y respecto a la campaña, pues bueno, tiene algunas modificaciones, unos objetivos finales diferentes, como cada estación va un poco ligada un poco a lo que tiene esa estación, vamos a tener mar, vamos a tener nieve, vamos a tener esas cosillas que sí que le dan otra vuelta. Diferentes escenarios que si queréis, pues nos lo pedís ahí en los comentarios, nos lo dejáis en comentarios y hacemos un vídeo explicando los escenarios o el solo, porque la verdad que tiene bastante... El solo no lo hemos probado, pero que nos sienta mucho y la verdad que es un juego que llama mucho la atención y está muy chulo. Y además, por ejemplo, lo plastifica, o sea, tú lo imprimes, lo compras, tenéis abajo en la descripción la web de ChuaCons, por si queréis, ChuaCons Games, por si queréis conseguirlo por allí. Es un PDF, te llegan los PDFs y tranquilamente. Además, es un precio bastante económico. Exacto. Y iba a decir que es un juego que es muy visible, que es bastante... A pesar de que tiene muchos elementos, se ve bastante bien, está bastante bien... Contrastado. Y aunque si no, pues lo amplías, puedes ampliarlo o utilizar una tablet para poder escribir. ¿Sabes? Si tienes un tablet que puedas dibujar, pues perfecto. Sí, le haces una foto y luego vas... Sí, y es un juego que tampoco tiene tanta complicación. La gracia es hacer los combos y conseguir los combos bien y que... fijarte en todo para sacarle el máximo provecho, ¿no? Al final, es que es un euro. Yo creo que es un... Por ejemplo, euro que te hace... Roll and ride. Sí, Roll and ride. Euro que me recuerda bastante al de perro loco, al del roll and ride. Es ahí de gestión y que... Bueno, oye, tienes que ir fijándote muy bien porque los combos van a hacer que una partida te salga mucho mejor o mucho peor. Y ese azar que te aporta los dados de... Bueno, pues ahora me salen espadas, te pueden ir saliendo menos, más... Eso depende de lo que salga tirada. Sobre todo la gestión y que cada... Que puedas compartir también porque los jugadores pueden compartir el mismo sitio del dado, ¿vale? No es... ¿Cómo se llama? Exclusivo, ¿no? Es que vayas eligiendo y excluyes a los demás. Y además también tienes que tener muy en cuenta que si tú vas a elegir un color, después vas a entregar los recursos de ese color, entonces igual te interesa coger otro y para poder mover más los recursos del castillo, ¿no? Entonces, pues por ahí es... Tiene mucha cosilla. Sencillo, pero tiene esa estrategia que mola mucho y que tenemos partida en nuestro canal de Glir Games que hagamos en directo. Que la verdad que merece la pena porque se disfruta mucho, ¿vale? es un juego que se disfruta mucho. Y nada, que también tenéis en la web el artículo, la reseña. Y abajo en la descripción, aparte de toda esta información, tenéis Typey, que si os gusta lo que hacemos y queréis apoyarnos, pues ahí tenéis diferentes formas que os dan pues derecho a sorteo, o sea, participación en el sorteo, a salir en los créditos finales de los vídeos, a, bueno, tener un poquito de control en el canal. Y si no, pues también, si os suscribís en Twitch, también tenéis derecho a sorteo. Y si no, pues si les dais me gusta, os suscribís aquí en YouTube que es gratis, compartís, comentáis y esas cositas, pues nos ayuda mucho a seguir y a traer estos juegos curiosos. Exactamente. Y nada, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, si no os habéis suscrito por lo que sea, suscribíos, compartid, dale a la campanita para que os avise cada vez que sacamos vídeos y nos vemos en próximos vídeos. Adiós. Chao.